Mi llanto es el de todos los argentinos ¡Se separaron Ricardo Forti y su novia! Claro que Virginia llora porque se quedó sin su mensualidad Nunca te hemos visto así, Virginia Sí, es cierto, no estoy bien porque extraño mi familia porque estoy mal con Ricardo Todas estas situaciones me ponen mal, no te voy a negar pero, qué sé yo, uno trata de luchar no es fácil estar en mi lugar no es fácil estar con Ricardo Forti no por Ricardo obviamente pero hay mucho alrededor es la persona que está luego tuya, quien amás y que lo ven mal porque se hablan muchas cosas y bueno, nada, qué sé yo, sí, estoy mal Che, que alguien le avise a Diego que la selección ya encontró una gran delantera a ver cuántas cabecitas yo voy a hacer con vos va La infidelidad es un tema que siempre nos lleva a la reflexión bueno, lo mismo le pasa a Lucho además de tentaciones tiene la mujer mucha facilidad de salir o de ir a trabajar, el hombre también y empiezan que se marean con algo fuera del matrimonio perdón hay muchas putas sueltas no jodás yo creo que el hombre también se deja atentar no se encaja en una tienda en la boca y vos lo vas a meter a la luz perdón, hay muchas mujeres también cuando un hombre comete una infidelidad ya lo he dicho es infidelidad es una cana a la vida es infidelidad y la mujer cuando la mujer comete una infidelidad lo que tiene que hacer es una puta durísimo